¿Quién es Carlos Devis? ¿Te gustaría saber la mayor cantidad de detalles de su vida, sus inicios? ¿Qué hitos ha tenido para que hoy sea tan exitoso en el mundo de los bienes raíces y con sus talleres esté llegando a miles de personas en Hispanoamérica? Bueno, este es el video que estabas esperando, así que ¡vamos por ello! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Lovera y si quieres aprender a formarte como un verdadero líder, modelando la vida de los mayores líderes de este planeta, empieza por suscribirte y activar la campanita. Hoy vamos a hablar de Carlos Devis, este gran señor que hoy en día con su podcast ha llegado a miles de personas. Nació en la ciudad de Bogotá. Calculo yo que en 1954 o 1955, según los datos, actualmente tiene 65 años. Nació en un hogar bastante disfuncional, su padre era alcohólico y por ende su madre tenía que trabajar muy duro para sacar adelante a la familia. A los 14 años su padre abandona el hogar y esto obliga a Carlos a empezar a tener que rebuscársela. Tuvo que aguantar hambre, vivir en el suelo, incomodidades, pero sabes, él aprendió a no contarse la historia de víctima, ay pobrecito yo, sino por el contrario, formarse como un verdadero líder. A los 14 años empezó vendiendo corbatas en la ciudad de Bogotá y esto y muchas actividades de ventas. Dice que vendió, mejor dicho, hasta lo que pudo. Luego decidió estudiar Derecho y se especializó en Derecho Familiar. A los 25 años construyó su primer edificio. Empezó en el mundo de los bienes raíces muy joven. Como había nacido con tanta pobreza, nació con esa hambre de echar para adelante. Dice que dinero siempre ha tenido, pero era también muy derrochador. No tenía la competencia de administrar estos recursos. A los 31 años es de los pioneros en traer a Colombia los seminarios de crecimiento personal. Empieza a traer diferentes personajes e incursiona en esta industria. Carlos, para ese entonces, bueno, decide irse a vivir a los Estados Unidos y desde allí sigue conectado con la comunidad latina. Aquellas herramientas que le habían servido a él empieza a compartírselas a ciertas personas y más personas le dicen, ¡ay, por favor, enséñame! Es así como desde 1998 incursiona en Internet más o menos a sus 45 años de edad y empieza escribiendo libros, dando audios, escribiendo blogs, absolutamente todo en este espacio. Pero no todo era tan positivo en la vida de Carlos. A los 53 años, su matrimonio de 31 años de relación llega a su final. Carlos, entre algunas cosas, dice que se dedicó mucho tiempo a los negocios, a sus hijos, a la comunidad, pero nunca le dedicaba tiempo a su esposa. No hablaban tampoco de dinero juntos. Prácticamente eran desconocidos cada uno en sus actividades. A los 55 años vuelve a casarse con Diana, quien es actualmente su esposa. Se casan en una boda bastante reservada en Miami y hoy en día es su co-equipera, la persona que le ayuda a organizar los talleres, es la persona que está tras bambalinas, invierten en bienes raíces juntos y hoy en día hacen un gran, gran equipo. Tuve la oportunidad hace poco de estar en el taller de bienes raíces de Carlos Devis y allí le pidió matrimonio. Nuevamente para celebrar los 10 años van a hacer una boda en grande y Carlos hoy en día pues no quiere cometer los mismos errores. Dice que hoy en día equilibra mucho los negocios con el amor, le da tiempo a su esposa, prioriza en lo importante y que es lo importante las relaciones de pareja. Y es que fíjate que como líderes muchas veces caemos en ese error de ser súper trabajadores. Y yo sé que si tú también eres emprendedor, empresaria, profesional independiente, pues caes también en ese error. Pero sabes, dediquémosle más tiempo a las cosas que son realmente importantes. Actualmente vive en la Florida en una casa maravillosa, frente al lago. Casa que de hecho consiguió gracias a sus enseñanzas de bienes raíces. Hoy en día si quieres aprender de Carlos, pues busca simplemente Carlos Devis en las redes sociales y vas a aprender un montón de su podcast. Y luego si quieres pues tomar programas como su taller de bienes raíces o el programa avanzado, otros programas en los que con mi esposa estamos son muy muy recomendados. Un gran entrenador que se destaca por su humildad, por su sencillez, por su carisma al momento de enseñar. Esta biografía no podría irse sin entregarte las tres enseñanzas que bajo mi humilde opinión han permitido a Carlos avanzar en su proceso y que tú puedes poner en práctica. La número uno, reconoce que le gusta ser tierno y esto no necesariamente es debilidad o vulnerabilidad, pero nos hace más humanos también a los líderes. Nos pone ese toque no tan rudo, no tan lógico, no tan empresarial, sino que más humano. Y eso me encanta de Carlos Devis. Número dos, no le gusta compartir mucho de su vida personal. Para poder entregarte esta biografía, en verdad me tocó meterme por las cañerías de internet y tratar de rescatar algunos detalles. A propósito, si se me escapó alguno, pues déjamelo saber aquí en los comentarios. Maravilloso que entre todos lo complementemos. Y la número tres, que me parece importantísima para nosotros como líderes en formación, es tú decides la historia que te cuentas. El padre de Carlos los abandonó a los 14 años. Él hubiera podido quedarse en la casa llorando y de víctima, ¿cierto? Recuerdo mucho, por ejemplo, la biografía de Nick Bujicic. Por aquí te la voy a dejar. Y podría haberse contado esa historia. Pero él decidió decir, no, yo voy a sacar adelante este proyecto, voy a ser una persona próspera. Y hoy en día, gran parte de lo que es, es gracias a su pensamiento. ¿Cómo puedes poner en práctica tú esto en tu vida? Mi querida campeona, mi querido campeón, me alegra un montón haberte compartido el día de hoy esta maravillosa biografía. Mi nombre es Juan Camilo Lobera. Aquí a continuación te dejo una lista de reproducción con videos de coaches y expertos que sé que te van a encantar. Biografías para que te deleites un montón. Nos vemos en un próximo video y recuerda que es tu momento de impactar vidas. ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!